bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos permite conectarnos esta noche hermano dios me lo bendiga es para mí un honor estar con usted les saluda el pastor jonathan cosley desde el salvador tenemos el honor hermanos nuevamente estar con ustedes hermanos deseo que este último llamado sea para usted un tiempo de restauración un tiempo de activación un tiempo de poderse encontrar nuevamente con el señor hagamos partícipe al espíritu santo esta noche y pueda usted escuchar el sonido del silencio el sonido el mismo elías escuchó él sabía el silbido apacible de dios y ese sonido debería de ser el que usted necesita escuchar no hay más tiempo no hay más oportunidades ya no hay más gracia ya no hay más de dónde nos tomaremos cómo nos encontraremos delante del señor quiere dios de nosotros y cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados cuál es el propósito por el cual nuestro corazón debe de entender y al escuchar al señor seremos partícipes de lo que él tiene para nosotros hoy le invito hermanos a que escuche el siguiente vídeo vamos a hacer algo corto necesito que tengamos un tiempo de oración y podamos llevar nuestras dudas nuestros propósitos y nuestros sueños al señor veamos el siguiente vídeo hermanos compaño cosas sucediendo en el mundo que hace unos años no nos imaginaríamos siquiera que fueran posibles hace 15 años cuando algunos proponían cambiar el lenguaje para hacerlo más inclusivo agregando una e en algunas palabras nos parecía algo chistoso y muy ingenuo sin embargo hoy 15 años después vemos a celebridades famosos políticos influyentes y personas importantes utilizando este lenguaje inclusivo frente a las cámaras en conferencias y en eventos importantes nos parecía algo ridículo el simple hecho de pensar que un hombre podía operarse y pretender ser tomado por una mujer más con todos los derechos y privilegios de una dama hace unos años en nuestros programas de televisión los únicos que se vestían de mujer eran los comediantes y eso era sólo para hacer reír un rato a los televidentes esto que parecía impensable se hizo una realidad en lugares tan emblemáticos e importantes como lo es la casa blanca vemos a gobernantes líderes mundiales y hombres poderosos celebrar la supuesta valentía de aquellos que buscando su felicidad mutuaron su cuerpo como esa fiesta que Joe Biden le organizó a los transsexuales en la casa blanca sólo para que ese mismo día se viralizara un vídeo en donde ahí mismo en la casa blanca el lugar más importante del gobierno estadounidense algunas de estas personas transsexuales con las que el presidente se tomaba fotos y les aplaudía se quitaron la ropa hace unos años eso sería un insulto a la nación un insulto a las familias pero el día de hoy sólo es parte de una fiesta en el jardín de la casa presidencial y qué decir de aquellos años cuando abortar era innombrable puesto que se tenía el conocimiento de que eso era terminar con la vida de un ser humano pero el día de hoy se ha vuelto tan normal e incluso parte del derecho de una mujer ya que nadie la puede obligar a prestarle por unos meses su vientre a su pequeño bebé de pronto abortar o interrumpir el embarazo como algunos le llaman ahora para que no suene tan mal ya no sólo es común y normal sino celebrado y aplaudido ahora tiktok bloquea personas hablando de la biblia porque puede ser una amenaza para tus hijos pero en cambio su algoritmo le presenta a mujeres bailando semidesnudas frente a la cámara cuando antes nadie cuestionaba que los géneros hombre y mujer son los únicos géneros que existen hoy las redes sociales le ofrecen a sus usuarios más de 50 géneros para que escojan aquel con el cual se sienten más identificados y también hay personas identificándose como lobos o animales e incluso hay hombres mayores que se sienten bebés y se visten en pañales y podría seguir mencionando muchas otras cosas que hace menos de dos décadas eran impensables pero el día de hoy quieran hacerlas parte de la cultura de la sociedad de la que tú y tu familia forman parte amigos este vídeo no es para indignarnos puesto que yo sé que muchas de estas cosas no son noticia nueva y lamentablemente tampoco son sorpresa más bien este vídeo es para cuestionar cómo es que algo que hace dos décadas era impensable el día de hoy se ha vuelto completamente normal hubo una persona que se cuestionó esto también un hombre llamado Joseph Overton del cual surge la teoría que lleva su nombre, la ventana de Overton en esta Joseph explica que no importa qué tan repugnante o pervertida sea una idea hay una manera en la que la gente puede llegar a no solo aceptarla y tolerarla sino a practicarla y esto en tan solo 5 sencillos pasos si se les presenta de la manera correcta en otras palabras es como ir preparando el terreno en las mentes de las personas para que su nivel de tolerancia sobre dicha idea vaya aumentando de poco a poco hasta cauterizar su criterio ante ella y estos son los 5 pasos el primero es llevar la idea de lo impensable a lo radical al ponerla sobre la mesa es decir comenzar a exponer y difundir información sobre el tema para promover la discusión y el diálogo entre las personas y de esta manera sembrar una semilla en sus mentes usualmente se empieza a tocar el tema en un ámbito científico y de investigación pero luego tienen el apoyo de los medios ya que son ellos quienes generalmente dan cobertura a estos temas controversiales y radicales pues saben que esto generará conmoción en las personas y por ende atraerán su atención ya que la idea se encuentra en el terreno de lo radical y ha dejado de ser tan solo un tabú para la gente el segundo paso es convertirlo en una idea un poco más tolerable ya no parece tan extrema, radical y revolucionaria y de pronto ha dejado de tener una connotación completamente negativa en la mente de las personas para lograr esto se sustituyen las expresiones desagradables y fuertes por expresiones más suaves e indirectas disfrazando el significado original para así reducir el impacto por ejemplo hay quienes buscan cambiar la palabra perófilo por map persona atraída por menores en sus siglas en inglés y buscan ser aceptados por sus preferencias sexuales como cualquier otro ser humano paso número 3 esta idea ya no es solamente tolerable sino que a través de la conversación y el debate y tomando lugar en los medios se empieza a volver sensata y cualquiera que se oponga ante dicha idea es fácilmente llamado ignorante, retrógrada, fanático o religioso por quienes han caído en la trampa y una vez que la idea se ha vuelto razonable aquí la idea se introduce abiertamente en el entretenimiento para generar atención, rating y conversación en las redes sociales la idea es presentar la idea en series y películas de manera no tan horrorosa diálogos elocuentes y una cinematografía de excelente calidad de esta manera pasa de ser sensata a popular y es apoyada por gente famosa del cine y la música se vuelve un fenómeno popular tan grande que ha pasado de ser impensable a ser incluso deseado y quien no apoye la idea se vuelve la excepción intolerante y por último la fase 5 la legalización una vez que el sistema ha visto como esta idea tiene una aceptación social es más fácil crear leyes que protejan a quienes practiquen dicha idea y amigos así es como nuestra sociedad en los últimos años ha comenzado a verlo impensable como algo normal pero vemos muchas personas que no hemos permitido que nuestra conciencia sea cauterizada que se adormezca nuestro criterio ni que muera nuestra moral seguimos cuerdos, seguimos vivos y seguimos conscientes somos muchos los que estamos en contra de este sistema y si alguien cree que nos falta algo para luchar quizás lo único que nos falta es un poquito de fe para creer que uniendo fuerzas podemos proteger a la familia y a los más vulnerables así que hoy más que nunca no pierdas la fe y no dejemos de alzar la voz muy buen video de parte de Samuel Adrián todas las cosas hermanos que él claramente detalla son parte del eco que nosotros deberíamos de tener nuestra conciencia y nuestra mente hermanos nos hemos vuelto personas hermanos verdaderamente insensibles a lo que está viviendo la humanidad ya no deberíamos de tener este concepto de nosotros mismos ¿qué es lo que está sucediendo? la sociedad que está sucediendo con nosotros como cristianos que está sucediendo con usted como pastor que está sucediendo usted dentro del mundo en el que usted está viviendo está dejando pasar hermanos las oportunidades que el Señor le está dando debe de ser luz hermanos en medio de las tinieblas yo diría ¿cómo puedo usar luz? claramente hermanos la oración es la principal arma que usted tiene para poder clamarle al Señor y decirle ¿qué puedo hacer Señor? ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿qué puedo hacer ante todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿qué puedo hacer en mi misma sociedad? en mi mismo país en el pequeño lugar donde usted se encuentra Salmo capítulo 22 versículo 1 dice el músico principal sobre angelizar Salmo de David Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿por qué estás lejos de mi salud y de la palabra de mi clamor? vamos a colocar solamente música en el fondo Dios mío, clamo de día y no oyes y de noche y no hay para mí silencio, tu empero eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste y clamaron a ti y fueron librados esperaron en ti y no se avergonzaron más yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y desecho del pueblo estamos bien yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y desecho del pueblo vea todos los que me ven escarnecen de mí estiran los labios menían la cabeza diciendo remítese a Jehová libre lo salve le he puesto que en él se complacía pero tú eres el que me saco del vientre el que me haces esperar desde que estaba en los pechos de mi madre sobre ti fue echado desde la matriz desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude hanme rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han acercado abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente heme escurrido como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera desliéndose en medio de mis entrañas se cose como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me he puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado hanme acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos ellos miran considerarme partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate para mi ayuda libra de la espada mi alma del poder del perro mi única vea sálvame de la boca del león y oye veme librándome de los cuernos de los unicornios anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle glorificadle si miente toda de Jacob y teme de él vosotros si mientes toda de Israel porque no menospreción ni abominó la aflicción del pobre ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él oye ole de ti será mi alabanza en la grande congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los pobres y serán saciados alabarán a Jehová a los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre recordar sean y vuelve a Jehová todos los términos de la tierra y sumirán delante de ti todas las familias de las gentes porque Jehová es el reino y él se enseñará de las gentes comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra postránse delante de él todos los que desciendan al polvo si bien ninguno puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá será ya contada por una generación de Jehová vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que gloria a Dios eso cabe mencionar aunque tengamos hermanos a nuestro alrededor en el país que nos encontramos diferentes entidades diferentes potestades el Señor nos dice en su palabra que lo que está a nuestro alrededor estos que son llamados como dioses potestades en realidad fueron creados por un propósito y ese propósito el hermano por el cual usted se encuentra hoy con vida es el propósito por el cual usted tiene que pelear nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino que contra huestes y potestades estas huestes malignas hermanos que han salido hermanos han venido a derrotar a muchos cristianos nos encontramos dormidos como podemos ver esto hermanos vamos a poner los siguientes versículos vamos a quitar este versículo vamos a colocar la biblia puede buscar hermanos en su biblia los siguientes versículos vamos a leerlos rápidamente 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice para nosotros sin embargo solo hay dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él en el versículo anterior en el 5 dice pues aunque hay algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no en todos hay este conocimiento quedémonos aquí que es lo que sucede quien es dios quien le rendi quien le rendiera cuentas hermanos las historias son diferentes en otros países Latinoamérica Suramérica Norteamérica hermanos Centroamérica perdón que es lo que usted le ha pasado porque se ha dormido Romanos capítulo 13 versículo 11 y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Efesios 5 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Isaías 56 capítulo 10 sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar soñolientos echados aman el dormir versículo 11 y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado apocalipsis capítulo 8 versículo 2 y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro vea bien esto y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono aquí me quedo veamos hermanos el siguiente video veamos si podemos proyectarlo correcto dando tanta controversia que muchos aseguran que la élite y los gobernantes no quieren que la veamos porque no promocionan esta película la película no está anunciada esta película es la más importante que vas a ver en tu vida el 4 de julio en Estados Unidos se estrenó Sound of Freedom en español sonido de la libertad algo que me llamó muchísimo la atención es que personas en este país dicen que cuando van al cine ni siquiera pueden verla en la cartelera en TikTok hay varios usuarios que dicen que la élite o los gobernantes no quieren que la veamos por eso la están ocultando pero otra teoría dice que en realidad esa es su estrategia de marketing generar un poco de conspiración pero ¿cuál es el tópico de la peli? pero un niño 5 a 10 veces al día los niños de Dios no están a la venta la trata ustedes saben de qué tipo que involucra a menores de edad ya hemos hablado de Jeffrey Epstein y casos similares entonces es un tópico muy sensible aseguran que Netflix Amazon Disney rechazaron esta peli vamos a tocar la noticia completa en breve en mi canal pero quiero saber ¿ustedes han visto algo? ¿escucharon estas teorías? ¿qué opinan? una película está generando tanta controversia que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono siguiente versículo y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un remoto solo vamos a irnos al versículo 1 porque en el séptimo sello hermanos hubo silencio en el cielo como por media hora estos hermanos es como cuando alguien ha muerto y todos hacen un minuto de silencio solo que eso es un silencio por media hora en realidad cristiana hermanos no está atento no está incluso en este momento pensando vamos a hacer más vamos a buscar más vamos a orar más vamos a ayunar más vamos a hacer más hermano de acuerdo a las tinieblas el incremento de nuestro tiempo de oración el incremento del tiempo de velación debe de ser más voy a colocar el siguiente video piérbaro como un sacerdote explica lo siguiente me mandaron a méxico para tener una experiencia pastoral en una parroquia en méxico cuando llegué yo allá a esa iglesia el sacerdote de esa parroquia tenía a un muchacho viviendo con él un muchacho adolescente y pues al principio yo no pensé nada de esto hasta que por la mañana veía yo que el muchacho salía del cuarto del señor cura del sacerdote de esa parroquia salía de su recámara y cuando yo lo confronté y dije pero que es esto no soy yo ningún güey no tienes que ser súper inteligente para saber lo que está pasando él me dijo lo que pasa es que en esta casa no tenemos más cuartos y él se tiene que quedar conmigo o sea me quería ver el pez acá enfrente y cuando hablé yo al seminario y les conté lo que yo estaba viendo y lo que estaba pasando el sacerdote encargado de mandar los seminaristas a México a experiencias pastorales que ahorita es obispo él de hecho bienvenidos a la iglesia católica me dijo tú lo que pasa es que estás confundido es diferencia de cultura tú no estás entendiendo en México eso es algo normal tenía yo dos opciones quedarme allá viendo y siendo cómplice del abuso sexual mental lo que quisiéramos ver más de ese vídeo hermanos por cuestión de respeto si solo coloco una parte hay muchas cosas ocultas hermanos que usted desconoce en esos tiempos el señor comenzará a mostrar más cosas en sueños y en visiones a muchas personas alrededor del mundo lo que usted comenzará a experimentar no basta hermano con que piense que es para su vida sino que eso mismo que está pensando soñando está sucediéndole a otra persona en otra parte del mundo la experiencia profética la experiencia por la cual usted pasará sobrepasará hermanos el actual concepto que tiene de la revelación hay reinos y estos reinos pueden ser depositados en usted las experiencias hermanos aumentarán porque el fluir del caudal espiritual tanto de lo negativo como de lo positivo del bien y del mal están en una misma corriente a medida se acerca el final de los tiempos que ya nos encontramos en el final de los tiempos en los últimos días usted comenzará a ver cosas hermanos inimaginables y querrá pensar en realidad que usted tiene mucha revelación la revelación con los tiempos hermanos estará afectando a muchas personas incluso siendo cristianos o no cristianos estas personas hermanos están entrando en un tema como digamos de lucidez y si están despertando por eso que no es este que está ahorita en pantalla sino que mencionaba que los atalayas hermanos se encontraban ciegos todos ellos son ignorantes los que tendrían que estar proclamando el atalayá era como un visionario hermanos dentro de las montañas el cual se acercaba para hacer el último llamado al reino antes de la guerra ellos están ciegos todos ellos son perros mudos y le da un significado de perro hermano que es que es algo muy fuerte no pueden ladrar no podían mencionar nada estas personas hermanos no están viendo nada porque están soñolientos echados aman el dormir esas personas hermanos son como las vírgenes insensatas aman el dormir dice y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada una busca por su lado hermano y aquí no solamente se refiere a los pastores de las iglesias cada persona hermano que asiste a una iglesia pero están hablando de los pastores claramente están hablando de los pastores hermanos y en qué parte se les menciona dos centros en qué parte romanos 13 11 y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos y en qué parte cuando creyó usted cuando buscó del señor aceptó al señor creyó y ahora dice está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos es el momento hoy es el momento usted tiene que estar despierto no puede no puede dormido no puede dormido por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo usted puede estar muriendo y no se está dando cuenta usted está dentro de los muertos en el mundo de los muertos porque aquí hermanos la corriente de la negatividad de las siniebles está en el mismo fluir de la luz claramente el Espíritu Santo hermanos no dejará que esto suceda simplemente por dejar lo que sucede y que la oscuridad parece que está ganando hermano aunque estamos viendo todo esto hermanos también la misma televisión las mismas personas que salen hermanos como influyentes dentro del internet voy a colocar algo rapidito hermanos es una persona que en TikTok se generó bastante controversia porque él explicaba desde pandemia las películas con referente al cinema todo lo que salía en el cine y él las explicaba y no solamente eso también series también otro tipo de documentales él explicaba y las personas lo seguían le podían escribir ¿qué piensas de tal película? resulta hermanos que esto que está sucediendo con Zone of Freedom él ya opinó y resulta que una persona que está metida en todas las películas que está metida en todas las carteleras no conocía esta película y habló mal vea hermano como las personas están siendo pagadas esto es un video de otra persona vamos a proyectarlo también y aproveché estos cuatro días de cierro para ver The Righteous Jamstowns una comedia tremenda de HBO que me habían recomendado hace ya tiempo siguiendo de esa gripa tenía yo un viaje de trabajo entonces he preparado varios videos para subir durante la semana entre ellos la reseña de The Righteous Jamstowns como la serie funciona como una crítica a la iglesia dije la voy a subir en domingo está cagado y en los comentarios me entero porque al haber la cantidad de comentarios me entero que existe esta película que se llama The Sound of Freedom nunca me apareció un trailer nunca nada pero me metí a investigar un poquito y según la sinopsis que leí de la película va de lo siguiente justo lo que me temía amigos las excusas bien quedistas tras la presión social porque cuando una persona empieza a decir me enfermé y tenía unos videos preparados para subírselos ya está mintiendo y te demuestro por qué está mintiendo en este video dice que no se había enterado para nada de la película que no sabía justo justo se entera hoy hoy que sube la crítica de esta película la cual ya había preparado el video según él en este video confirma que se acaba de enterar banda me acabo de enterar hace dos minutos que existe la película The Sound of Freedom cuando pueda la veré y le hago video dejemos de lado el tema de la crítica y vamos a la hipocresía y la razón por la que está haciendo ese video te puedo asegurar que es completamente mentira que se enteró hace dos minutos te lo demuestro porque el día que Indiana Jones estrenó hace cinco días él subió este video explicando que Indiana Jones estaba valiendo madres te vas a ver los comentarios de este video y la gente no para de pedirle que hable The Sound of Freedom y claro él te podría decir mira pero es que yo no leí los comentarios hasta hoy domingo el único pequeño gran detalle que se le pasaría es que en este mismo video él le responde a comentarios justo arriba o abajo de otros comentarios los cuales le preguntan por la película The Sound of Freedom y así responde a muchos comentarios como acá hace cinco días en otros videos los cuales tú puedes ver y cómo le ha ido a The Sound of Freedom alguna opinión de The Sound of Freedom y abajo de este comentario más comentarios preguntándole por esa película respondiendo comentarios hace cinco días me acabo de enterar hace dos minutos y eso que solamente verifiqué de acá acá no iba Rechi no te enteraste hace dos minutos y está bien que digas que no puedes opinar de una película que no has visto pero sabes que no está bien empiezas a tocar el tema de la teoría de conspiración donde unos creen que es una teoría de conspiración y otros que no justo cuando medios de comunicación basuras como CNN y The Washington Post empiezan a promover que no se vea esta película porque promueven a teorías de conspiración y eso es de lo que más verás hablando a estos influencers bienquedistas de las teorías de conspiración alrededor de la película claro porque los medios izquierdistas más poderosos empiezan a meterle dudas a la gente sobre la película y ahora empezarán a salir estos hipócritas diciendo yo iba a opinar sobre esta película pero la están usando los conspiracionistas para atacar a nuestro ideal político porque ese discurso ya ha sido aprobado por la élite globalista despierta ese discurso ya ha sido aprobado por la élite globalista muy bien me gusta lo último y usted cree que está en un país normal usted cree que las redes y las personas son normales cree que están actuando de manera consciente en realidad todo está siendo hermanos pagado hay hay personas que se están haciendo muy ricos hermanos no necesita usted estar vendiendo su alma simplemente con el hecho de aceptar algo y que le estén pagando para que usted hable de otra cosa menos de lo correcto usted ya está entrando en este punto no era hermanos que la palabra dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo sino que esto se está saliendo del control ya están pagando para que sea así usted puede ser hermanos una persona ricamente con poder adquisitivo puede tener mucho dinero puede tener todo lo que quiera y puede usted estar incluso siendo influyente en redes sociales en televisión siendo una figura pública y hay algo que que sale incluso fuera del huacal voy a decir del huacal hermanos porque es el término que le damos en el salvador para salirse algo fuera de contexto que no lo tengo preparado pero voy a colocarlo hermanos ahorita es lo que nosotros tendríamos que hacer espero encontrarla y algo una que dure corto esto el estreno de la película sound of freedom el sonido de la libertad en español ha causado revuelo y es que desde que recientemente se estrenó en eeuu se ha posicionado como una de las películas más vendidas en su semana de estreno sobrepasando el margen de ganancia incluso de la película de the flash de dc films que estrenó el mes pasado además de que tanto la audiencia como los críticos de cine le han otorgado puntuaciones muy altas a esta cinta sound of freedom fue producida por eduardo verástegui quien también actúa en esta cinta que presenta la historia verídica de tim ballard un agente del gobierno de eeuu que renuncia a su trabajo para viajar a colombia y rescatar a una niña secuestrada por traficantes sexuales en el camino descubre a cientos de niños en suramérica que llevan siendo abusados sexualmente durante años y a los que se planea asesinar en un futuro para vender sus órganos verástegui habló sobre esto y más en una reciente entrevista con el periodista jorge ramos yo le hice una promesa a mis papás a dios hace ya muchos años de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe mi familia o mi comunidad hispana y después de hacer esa promesa me quedé sin trabajo cuatro años el actor recordó cuando hace años tomó la valiente decisión de no participar más en ningún otro proyecto de hollywood que no represente sus valores cristianos o que de alguna forma ofendan su fe en aquel momento lo tildaron de loco y de fanático ya que incluso estuvo años sin volver a trabajar en la actuación pues todos los proyectos que le llegaban iban en contra de sus valores la verdad de la libertad jorge no es hacer lo que uno quiera en mi opinión la verdad de la libertad es hacer lo que es correcto ser congruente y desde que hice esa promesa he sido congruente fue entonces cuando decidió él mismo crear las oportunidades y comenzar a hacer producciones que realmente hagan un cambio positivo en la sociedad en ese proceso Verástegui hizo Bella Little Boy o el Gran Pequeño en español y ahora Sound of Freedom cada una de estas siendo historias que representan sus valores y que buscan demostrar que en Hollywood también se pueden hacer proyectos de calidad sin necesidad de glorificar la violencia y el sexo desenfrenado Bella Little Boy y ahora Sound of Freedom las tres películas que tienen en común son tres películas que defienden la vida la vida de todos de igual forma el actor comentó que se guardó la inocencia de los niños que trabajaron en la cinta del sonido de la libertad así que estos pequeños nunca se enteraron por completo de la cruda historia que estaban interpretando nunca se enteraron de qué trata la película cuidando su pureza su inocencia integridad en la película los papás estaban ahí en el set tanto Verástegui como Alejandro Gómez Monteverde el director de la cinta se encargaron de contarles a los niños otra historia para no traumatizarlos con la oscura realidad detrás de la película el director de la película sabía cómo contarles historias para sacar las emociones las lágrimas y ya después en la edición en postproducción creas la magia del cine y es que esta es una historia que no solo es fuerte verla como una película sino que se hace más pesada emocionalmente cuando recuerdas que es verídica y que en la actualidad aún hay niños siendo secuestrados para obligarlos a ser esclavos sexuales hay más de 40 millones de esclavos en el mundo muchos de ellos son niños que son traficados violados de 10 a 15 veces al día por muchos años y cuando el cliente ya no los quiere porque ya no es carne fresca es el vocabulario que ellos usan lo saben y los venden en partes pero la parte más sorprendente de la entrevista diría que fue cuando Verástegui detuvo todo para orar por Jorge Ramos en vivo y es que el actor le comentó al periodista que él está consciente de que quizás Ramos no lo entienda del todo ya que no cree en Dios yo sé que tú no crees en Dios me lo has dicho a lo que Ramos aclaró que él se considera agnóstico o sea que no rechaza la existencia de Dios pero que tampoco puede afirmarla porque no tiene esa fe que tiene Verástegui aunque confesó que quisiera tenerla soy agnóstico o sea quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo ante esto el productor oró por Jorge para que en algún momento pueda encontrar esa fe Dios mío Jesucristo Dios y hombre verdadero yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia su equipo de trabajo bendícelo y protégelo si estás aquí manifiesta en él que es un hombre bueno no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar por Cristo nuestro Señor amén y es que Eduardo destacó que él conoce al periodista personalmente y sabe que es una gran persona incluso mejor que otras que se catalogan cristianos o católicos así que el actor entiende que si Ramos creyera pudiera hacer obras increíbles esa parte hermanos la verdad que no creí que iban a informar todo con referente a la entrevista estaba esperando solamente el tiempo de la oración pero él hermanos hace algo que deberíamos de estar haciendo nosotros siempre deberíamos de estar haciendo siempre voy a ver si congruente y coherente se aseguró es importante que usted pueda hacer lo mismo cuál es la pena de hablar un poco con su jefe con su vecino con la persona que tiene al lado tener un tiempo para poder orar en frente de las personas bueno él no estaba tratando de buscar rating no estaba tratando de buscar un beneficio simplemente lo hizo porque era el momento de orar tenemos que estar en tiempo y fuera de tiempo hoy lo invito hermanos a que pueda despertar y nos quedamos con este último versículo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te nombrará cierra sus ojos ahí donde está hermano es el último llamado el señor está haciendo un último llamado usted pertenece a este último llamado despierte despierte novia despierta tu novio está por venir no solamente tocamos esos temas hermanos en este programa sino también vamos a hablar un poco de apocalipsis hemos tocado solamente un versículo de apocalipsis porque en esta parte hermanos donde hay un silencio que es donde me quedo y nos vi los siete ángeles que estaban en pie ante el dios se le dieron siete trompetas dice pero en el primero dice cuando abrió el séptimo se hizo silencio el silencio como propiedad ¿qué es este incensario? ¿qué es? personas que ya han escuchado las predicaciones del apocalipsis saben que son ¿qué representa para usted el incensario? aquí dice algo hermanos algo importante es un incensario se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos quienes son los santos ¿por qué no dice los cristianos? bueno de ahora en adelante aunque usted escuche que digo cristiano puede tratar de hacer la referencia al cristiano santo y al cristiano carnal cuando habla del cristiano carnal usted entenderá que es el cristiano hermanos que es la novia insensata y cuando habla del cristiano santo es el cristiano hermanos que pertenece a la novia insensata usted tendrá otro lenguaje usted debe de manejar otro lenguaje un hijo de Dios usted es un santo si se mantiene en pureza el señor le está pidiendo consagración diga conmigo consagración para consagrarse debe de cumplir hermanos los requisitos del señor jesucristo llevar su cruz tener su mente hablar de la verdad tener la luz que él tiene la esencia la esencia de él en usted vivir por él meditar en la palabra vivir para él meditar en la palabra tenerlo siempre siempre presente en su mente en su alma en su corazón con todas sus fuerzas y saber que esto que estamos viviendo que aunque no podemos hacer un video que dices inicialmente como Samuel lo demuestra hermanos todas las características que tiene el mundo como están atacando por aquí por allá y en mi caso y en mi parte hermanos hablar un poco de lo que está sucediendo en lo oculto no basta hermanos con que todos los días podamos colocar algo en lo oculto que es lo que está sucediendo en el mundo no solamente esas situaciones terremotas hermanos influencia hermanos de las ondas de calor yo de hecho aquí en un lugar donde me encuentro tengo calor todas estas cosas hermanos que están atacando a tu país a mi país y no estamos haciendo nada te invito sea partícipe de este nuevo movimiento el último llamado no somos parte de los 144 mil si fuéramos parte de los 144 mil estaremos en las calles predicando no importando que nos maten no importando llegando a Corea hermanos como el video de yérmanos un pequeño niño de dos años a cadena perpetra porque le encontraron una biblia que es usted entonces que se compara al niño no se compara al niño el niño fue dondo el niño fue tonto el niño no no alcanzó a encontrar la biblia no hermanos incluso podríamos decir que no tenía conciencia porque estaba hermanos ya con con sus padres y les fue fueron sorprendidos el niño fue llevado a cadena perpetra quizás en su conciencia su inconsciencia la mejor decisión no importa hermano lo que usted tenga que pasar el sufrimiento que tenga que tener en su ser por el amor de Cristo Jesús el Señor nuestro despierte usted que duerma extiende su mano vamos a orar si usted siente que no tiene fuerza si usted siente que no tiene energías hay ciertos espíritus hermanos que están en el aire vamos a colocar esto anteriormente este era el mismo ritual hermanos que se realizaba en estos lugares no es algo fuera de su conocimiento en la Biblia nos menciona al Moloc el aborto es el nuevo culto al demonio Moloc al espíritu se comían a los niños a los niños se entregaban podríamos decir hermanos que esto es parte o algo de la historia toma diferentes términos paganos diferentes estructuras pero aunque tuviéramos hermanos la capacidad de volver al tiempo de atrás y ver la oscura realidad de esta deidad estamos haciendo incluso esta estructura que parece que está en Estados Unidos en Detroit puede ser la demostración de que estos espíritus aún están en medio de nosotros y no estamos haciendo nada no le pido que vaya a destruir a desmantelar sino que empiece a orar despierte la onda del sueño la onda de la frialdad el amor de muchos se enfriará está entrando y va a entrar en una etapa hermanos de congelamiento bajo cero abramos el corazón por todas las almas por todos los niños por toda la humanidad sigamos orando pero primero antes de llegar y orar por estas personas usted tiene que ser despierto usted tiene que encontrar la luz usted tiene que salir usted tiene que ser liberado de donde se encuentra usted tiene que ser liberado de lo que tiene de lo que no le permite buscar al Señor tiene que buscarlo en todo momento no solamente cuando se le dice que lo busque no solamente cuando vea este programa saliendo de este programa desconectándose este programa debe de seguir buscando día y noche hermano debe tener un tiempo para dormir claramente cuando trabaje cuando coma cuando desayune hermanos cuando haga el alimento cuando esté en el baño bañándose todas esas cosas hermanos tienen que hacerlo buscando del Señor no solamente la iglesia tiene siete días no pierde el tiempo este es el tiempo este es el año necesita ser despertado en este momento porque si no después va a ser demasiado ¿sabe qué es eso? es un hermano como que pierde la oportunidad ya no habrá más oportunidad no lo escucho hermano de mi parte que yo tenga la relación lo he escuchado de muchos pastores hermanos lo tengo en mi corazón tengo que decírselo se lo vengo a trasladar este es el tiempo después ya no podrá necesita hermanos ser bautizado con fuego en este momento necesita ser hermanos encontrado por el Señor encontrado por el Espíritu Santo cierra sus ojos vamos ahora Padre Celestial Dios Eterno te ruego por cada persona que puede estar conectada esta noche te ruego por cada persona que puede estar conectada Señor mi Dios y que ha estado aquí Señor mi Dios escuchando el programa Señor te ruego Padre Celestial para que esto mismo Señor mi Dios pueda ejecutarse Señor mi Dios en tu gloria puede ejecutarse Señor mi Dios perfectamente de acuerdo a tu voluntad todos tus hijos necesitan de ti todos tus hijos mi Señor necesitan de ti imparten ellos en este momento imparte Señor a sus corazones el deseo de buscarte el deseo de orar el deseo Señor de cambiar ven a ellos a los sueños a las visiones imparten ellos Señor el deseo de despertar despierta Señor en el poderoso nombre del Señor Jesucristo despiértalos ahora quita los pelos Señor de sus ojos de sus oídos quita Señor mi Dios cualquier oposición en su hogar coloca fuego en sus hogares coloca Señor mi Dios fuego en sus hogares sean liberados suga destapre cástope sientan tu poder bautizándolos en el Espíritu Santo mi Señor bautízalos encuéntralos tú la sabajética se irá esto se irá porque el Señor mismo como os demando con esa voz de trompeta es la que te despierta la misma trompeta que te despierta escuchas en tu corazón escuchas en tus sueños escuchas cuando estás despierto escuchas en tu cabeza en tu mente cada momento la trompeta del Señor te está despertando te dice despierta hijo mío despierta el poderoso nombre del Señor Jesucristo Señor te pido por Centroamérica por Norteamérica por Sudamérica Estados Unidos México Canadá El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Guatemala Panamá Belice te pido Señor mío por Venezuela por Colombia Bogotá por Perú Paraguay Uruguay Brasil Chile Argentina Señor mi Dios te pido en el poderoso nombre del Señor Jesucristo te pido Señor mío por las islas Haití Puerto Rico República Dominicana Jamaica Trinidad y Tobago Señor mi Dios en el poderoso nombre del Señor Jesucristo te pido Señor mío por África Sudáfrica Nigeria Señor mío por los países de África Señor mío del Norte y del Sur Europa Asia Oceanía mi Señor mi Dios tú en el casti pequeño por los misioneros por los profetas por los atalayas Señor mío despierta Señor mío que puedan dar las señales correctas en este tiempo porque se están levantando rocas piedras Señor mío animales así como los burros Señor mío que empezaron a hablar en su momento a avisar a Balán que hay un ángel enfrente están levantándose personas de este que no tienen nada que ver con el pueblo con los cristianos cardales y los cristianos santos mi Señor te doy gracias por tu unción te doy gracias Señor en el poderoso nombre del Señor Jesucristo Padre Celestial ahora Señor envía tu luz a ese hogar en el poderoso nombre del Señor Jesucristo ahora mi Señor ahora me llaman ois 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 Señor estás aquí Gracias Señor Gracias mi Señor Toca a tu pueblo Señor Toca y ocupa este medio Sé que no es en vivo Señor Lo trasciendes en el tiempo y en el espacio De mi corazón a tu corazón Señor Seamos un canal de comunicación Un canal de conexión Y despierta a tu pueblo Nuevamente envía Señor mi Dios Personas del norte, del sur, del este y del este Gracias mi Señor Gracias Señor Permíteme hablar de los sueños De las visiones Permíteme hablar del tiempo profético Permíteme hablar Señor mi Dios De las guerras espirituales que se avecinen Señor Prepara tu pueblo Prepara con los mantos Prepara en las ascensiones Prepara Señor mi Dios Para que puedan ascender Y que se den cuenta Que estas entidades Que son dioses Que son principados Que son entidades Que están en contra Del cristianismo De los santos Y deben de empezar A tomar sus coronas Sus posiciones De reinado En el poder Su nombre El Señor Jesucristo Gracias Señor Diga conmigo Gracias Señor Gracias mi Señor Vamos a poner Efesios capítulo 1 Versículo del 16 Adelante No sé sudar Gracias por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Vamos a colocar La NBI Perdón Pido que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé el Espíritu De sabiduría Y de revelación Para que lo conozcan Mejor Pido también Que les sean Iluminados De los ojos Del corazón Para que sepan A qué esperanza Él los ha llamado ¿Cuál es la riqueza De su gloriosa Herencia Entre los santos? Que les sean Iluminados Los ojos Del corazón Hermano En el poderoso Nombre Del Señor Jesucristo Esa debe ser Su oración Todos los días Hermanos A las 9 A las 12 A las 3 A las 6 No importa Hermanos El horario Hermanos De la cruz Pide también Que les sean Iluminados Los ojos Del corazón Que sepan En qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza De su gloriosa Herencia Entre los santos En el poderoso En el poderoso Nombre del Señor Jesucristo Recibe hermanos Agradecemos Su conexión Agradecemos Que está conectado Comparta Suscríbase Si desea hacer Alguna sugerencia Algún comentario O algún milagro Que quiera contar Puedes escribirlo Hermanos En los comentarios No en el chat Sino en los comentarios Del video Y Vamos a compartirlo Si es necesario Así como decía Mi hermano Compartir Hermano Las Los testimonios De las personas Vamos por más El Señor Está llamando Una iglesia Gloriosa Una iglesia Sanita En el poderoso Nombre del Señor Jesucristo Le damos gracias Hermanos Por conectarse Shalom Pase Muy buenas Noches Dios me lo bendiga Amén